Bueno, Carlos Martí, manager de la selección de Granma que representa a Cuba en este torneo de Harlem. Profesor, ¿con qué objetivo van a viajar a este país? Bueno, ¿cuál es la mentalidad que lleva este grupo? Bueno, lo primero es que el objetivo de todo equipo que salga al exterior a defender los colos de la patria debe ser luchar por el primer lugar. El caso nuestro no es algo distinto, salimos con esa mentalidad, hemos preparado un equipo de acuerdo a los esfuerzos que hemos escogido, que creo que puede ser competitivo, no conocemos mucho la calidad de los contrarios allí en Holanda, pero sí creo que este equipo como se ha reforzado debe estar listo para luchar por tener el primer lugar. ¿Usted le daría oportunidad a los refuerzos o va a respetar a aquellos que te dieron el título en esta Serie 61? No, 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 yo veo una competencia donde el objetivo fundamental es ganar. Los refuerzos van a tener toda la oportunidad de demostrar por qué los escogimos. Nosotros no vamos con la mentalidad egoísta de que son los de Granma, ¿no? Ahora vamos a representar a Granma, pero también más importante vamos a representar al pueblo de Cuba.